FEDO MADERA Vea que abusa FEDO MADERA Vea que abusa FEDO MADERA Aquí El nuevo dirigente Vea, mira, mira Vea, vea, vea FEDO MADERA Le dieron un golpe a ese muchacho Y se van en el competidor Vea, vea, vea Vea Hay general Municipal Vea, vea Al general Municipal, vea como lo tratan FEDO MADERA aquí Una gente estaba convirtiendo y llegaron En el centro de policía Y le dieron golpe a esta mujer aquí Y hay una mujer embarazada Vea, vea Vea, vea Vea, vea No, pero ese que El tío FEDO MADERA Para que vea Para que vea Como que están poniendo el orden aquí Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Abusando Abusando de una gente Abusando Abusando Mira, esa es la sombra Eso es una musagoyes Eso es una musagoyes Eso es una musagoyes Eso es una musagoyes Bájese 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 de ahí A ver lo que va a hacer Mándate, mándate, mándate ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a tirar? Pues mierda Coño, abusador Tira, tira Tira, tira Tira Toma Es para afuera que va, coño Abusador Tira Abusador Amusador Amusador Abusador Abusador Tira 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 Amusador Suelta la escopeta Amusador Amusador y 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 El jefe de aquí abusando, vea. El jefe de aquí abusando. El jefe de aquí abusando, vea. No te montes. No te montes, Neiki, nada. No te montes. Juntas aquí. El jefe de aquí. El jefe de aquí. El jefe de aquí. No te montes. No te montes. No te montes. Que te vayas. Que te vayas. Que abusador. Que abusador. Que abusador. Que abusador. Que abusador. Me dio dos veces. Dos veces. Dos veces. Porque le pongo arriba. Me dio dos veces. Abustador de aquí. ¿Está viendo? Es tu matito abusador. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Qué te va? El jefe nuevo. Vea. El jefe de aquí. Vea. Vea. Vea eso de madera. Vea eso de madera. Vea eso de madera. Vea eso de madera. Ya pasa esa gente, Maestro. Es que eso lo que pasa. Es la tolería que tiene. El jefe nuevo. De Carmen, poniendo el orden a seno madera. Vea. Abusando y todo. a ustedes también les sabe su patrón, para que dejen de estar lambiéndole por eso yo no le he apropado a nadie aquí la policía pone una mierda con esto ¿y quién le está lambiéndole a la policía? ¿y quién le está lambiéndole a la policía? pero que aquí nadie le está lambiéndole oye, aquí nadie le está lambiéndole a la policía pero que aquí le está lambiéndole a la policía oye, aquí le está lambiéndole a la policía ¿quién le está lambiéndole a la policía aquí? ¿qué te va a hacer por favor? pasaron los videos, yo le quité el celular de la madre, lo jugué yo voy a ir tampoco a la casa yo voy a ir a la casa yo voy a ir a la casa un maldito relajo, pero van acá que abusadores no sé quién le está bebiendo aquí es el automático, es el automático, es el automático el policía está bien, yo le he dicho que no porque te quiere estar diciendo ahí no le pasa a mi vez él le tiene un tronco, ¿por qué la quiere que tirar? yo le he dicho que no pero ¿por qué la tienen que tirar? pero, 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 aquí en este pedazo de ti aquí, se están robando gente a tomar bebida alcohólica que está prohibida cuatro veces, mirálo, cuatro veces, mirálo es justo, escucha esto, tío es justo, escucha esto, tío ¿no le va a tomar ahí? sí, está bien palo, está bien pero ya está un mal, policía él no podía tirarlo porque no tiró yo le digo yo, no me pago porque policía es un hombre de nosotros que está ganando un brazo bueno, te damos un brazo yo lo he dicho que no, sea que no me siguen a la madre yo lo he dicho que no estoy independiendo a usted El nuevo policía, miren cómo pone el orden, abusando de las personas aquí en Suedomadera. El jefecito que era May, el jefecito que era May ahora está abusando de la comunidad aquí en Batriámena. No se fue, no se fue, no se fue, no se fue. No se fue, no se fue, no se fue, no se fue. No se fue, no se fue, no se fue, no se fue. No se fue, no se fue, no se fue. No se fue, no se fue, no se fue, no se fue, no se fue.